Podría ser un moderno parque urbano para Asunción, hoy está totalmente abandonado. Costó millones. Hoy el acceso es prohibido a toda persona. Este espacio verde al cual estamos llegando tiene ni siquiera cinco años de su habilitación fue una mega construcción y es nada más y nada menos que el parque urbano de Asunción. Acceder es imposible porque en los portones todo está reforzado con candados y además hay personal de seguridad porque el Banco Central del Paraguay se encarga justamente de custodiar. Ese era su compromiso. La propiedad es del Instituto de Previsión Social. Y la obra, la refacción, la instalación incluso de una fuente, los camineros, la iluminación todo corrió por cuenta de la Itaipú Binacional con un multimillonario fondo para poder costear este megaproyecto aquí en zona del Banco Central del Paraguay. Una zona exclusiva, una zona donde de hecho también mucha gente había llegado incluso a venir aquí a realizar sus caminatas. Sin embargo, pocos meses después de su habilitación, esto se terminó clausurando. Ciertamente no hay un informe oficial sobre la clausura, sobre los motivos. Lo cierto es que la ciudadanía, ni nosotros como medios de comunicación, podemos acceder aquí para ver en qué condiciones se encuentra y por supuesto entender qué pasó con este espacio estratégico aquí en este punto de la capital. Lo que sí podemos ver de afuera es claramente la maleza muy crecida. Dentro de esta propiedad hay una fuente que el propio Colegio de Arquitectos del Paraguay había diseñado, como decíamos al comienzo, se trataba de una mega obra y toda una innovación en lo que respecta a espacios públicos para distenderse, para caminar, para realizar deporte. Todo ese proyecto contemplaba incluso la construcción de una especie de fuentes, por lo que la preocupación es que aquí dentro de este parque haya también espacios con agua estancada. Sin embargo, por lo que uno puede notar, nadie está ingresando ni siquiera para limpiar este espacio. Es el reporte que podemos realizar desde aquí sumando a otro punto, como lo fue el Parque de la Solidaridad que reportábamos días atrás, ahora este punto, el Parque Urbano de Asunción. Hasta tiene lindo nombre, Parque Urbano de Asunción. Sin embargo, no se puede utilizar, nadie sabe por qué, las autoridades, los referentes de las diferentes instituciones, pasan la pelota como se dice popularmente, pero nadie puede decir por qué se cerró este parque y por qué la gente no lo puede utilizar. Parque Urbano de Asunción